Nos vamos a recitar el romance histórico de la luna de Maldonado, esperamos el gusto. A cazar a don Rodrigo, y a vos con Rodrigo de Ana, que es con la mano si es lo que hace, arribándose a un aya. Diciendo a Mudarrillo, hijo de la renegada, que si en las manos lo viese, yo sacaré el alma. El señor estando en esto, Mudarrillo que asomaba, Dios desarme caballero, debajo de saber de aya. No seas ni escudero, buena sea tu llegada, dígame si fuera tu lugar. A mí dicen Rodrigo, y a vos con Rodrigo de Ana, que por sobrinos me lo sube a los seis maldantes de la luna. Espera que a Mudarrillo, hijo de la renegada, que si en las manos lo viese, yo le sacaré el alma. Diciendo a Rodrigo, y a vos con Rodrigo de Ana, a mí, Mudarra González, hijo de la renegada, que por hermanos me lo sube a los seis maldantes de la luna. ¡Tú nos vendiste traidor en el bar de la viana! ¡Por si Dios a mí me ayuda, aquí les traigas el alma! ¡Aquí morirás traidor, enemigo de Doña Sanza!